Vamos a cambiar de tema, vamos al ámbito internacional, pero que repercute en nuestra república porque en la sede de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ubicada en Nueva York, Estados Unidos el canciller y jefe de la diplomacia de nuestro país, Jorge de Riaza Monserrat tuvo una reunión interactiva en la ONU para la consolidación y el sostenimiento de la paz en representación de los países no alineados porque Venezuela preside este instrumento internacional Vamos a escuchar lo que dijo Muchas gracias, en nombre del presidente Nicolás Maduro, bueno, reconocemos la importancia de esta reunión de alto nivel la importancia de la paz, de la seguridad, en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la paz está establecida de manera transversal y sobre todo en la definición de nuestro estado como un estado democrático y social, de derecho y de justicia Igualmente, estamos en una zona de paz, como lo ha dicho el canciller del Perú Nuestra América Latina y el Caribe ha sido declarada por la CELAC, por sus jefes de estado, como una zona de paz De manera que para nosotros, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales producto de la proliferación de armas, de destrucción masiva o del terrorismo Son asuntos pendientes y creemos que hay que generar confianza en el multilateralismo En Naciones Unidas, en su institucionalidad para poder afrontar estos desafíos que, como decía el secretario general ayer en el foro interactivo, en el almuerzo este mundo de hoy es más peligroso que el mundo de hace 30 años Y por supuesto, debemos dejar de ser reactivos más bien, diseñar políticas firmes Mucho se ha hablado de la de la diplomacia preventiva, de acuerdo pero la diplomacia preventiva respetando la soberanía de los estados sin injerencia, sin intervencionismo En Venezuela, nosotros desarrollamos la diplomacia bolivariana de paz siempre en respeto de la soberanía de los pueblos o de los países que necesiten asistencia nunca como un método disfrazado de intervención en sus asuntos internos Debemos, en consecuencia, tener un enfoque integrado Tenemos que empoderar al pueblo, las comunidades desde el punto de vista cultural desde el punto de vista político, social Es necesario que los más vulnerables tengan poder el poder que les entregue el Estado y que le entregue incluso la institucionalidad internacional para poder sumarse Al final, las guerras al final, el sufrimiento viene de la desigualdad de la pobreza, de la exclusión y es precisamente allí donde tenemos que trabajar de manera integral Para Venezuela, la Agenda 2030 es revolucionaria Si lográramos un mundo en el 2030 que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible estaríamos ante una revolución social una revolución cultural y ojalá, ojalá que lo logremos y nos comprometamos firmemente Nuestro plan de la patria en Venezuela que es plan incluso de gobierno propuesta de gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser reelecto el próximo 20 de mayo contempla los objetivos de desarrollo sostenible de manera transversal a lo largo y ancho de toda su propuesta Fundamentalmente respetar también el derecho a la hora del financiamiento de los gobiernos nacionales respetar la soberanía en ese sentido y que las instituciones financieras apoyen a esos gobiernos y que no se violente tampoco la soberanía de los pueblos a través de algunos gobiernos que se prestan también a entregar la soberanía de su gente hay que ser muy cuidadosos al respecto en todo caso queremos reiterar la confianza para finalizar a las Naciones Unidas al multilateralismo a la diplomacia preventiva no injerencista y la confianza a los pueblos del mundo que deben empoderarse para poder superar los conflictos en un siglo que si bien luce peor que hace 20 años en los próximos años tiene que lucir mejor gracias a Naciones Unidas y a la voluntad política de sus 194 miembros todos no pueden violarse los derechos los principios de Naciones Unidas y pretender representar a Naciones Unidas quien violente los principios de Naciones Unidas debe dejarse al margen y debemos seguir adelante el resto muchas gracias muy buenos días